¿Cómo van a vender? Hasta el momento se lo vamos a preguntar a Juan Retali, que es comerciante también de la zona. Bueno, ¿cómo van las ventas, teniendo en cuenta también el frío y la pandemia, el contexto por el que estamos pasando? Bueno, lamentablemente nosotros el panorama no es tan bueno. Si bien el Día del Padre es un día, digamos, como el Día de la Madre o el Día del Niño, donde se genera mucho movimiento de venta, esperamos que estos últimos días, digamos, el fin de semana sea ya días de más movimientos, pero lamentablemente hasta ahora lo que se va viendo es que no hay mucha venta. Bien, respecto a las ventas, a los precios más que todo, ¿cómo están? ¿Han incrementado mucho respecto antes de la pandemia? A ver, sacando puntualmente el Día del Padre hacia atrás, sí, hemos visto lamentablemente muchos cambios de lista de precios desde Buenos Aires, de los proveedores, que preocupan mucho. Hay proveedores que nunca en su vida, digamos, en temporada hacían cambios, ahora sí los van haciendo lamentablemente todos los meses. Lo que sí pasa para el Día del Padre es que el comerciante lo que busca es, digamos, el que vende productos para papá, busca en ese día liquidar su mercadería y poder generar rentabilidad. Entonces, de alguna forma, bajan mucho los precios, se busca que la gente pueda venir y encontrar promociones, descuentos con tarjetas, descuentos en efectivo. Juan, ¿a qué rubro se va a volcar más aquella persona que venga a comprar en este Día del Padre? Mira, el Día del Padre es un día bastante particular en la compra, mucha tecnología, muchos productos de deporte, se compra mucha indumentaria, obviamente, todo lo que es marroquinería, billeteras y demás. Lo que nosotros sí estamos viendo es que la gente igual compra para el Día del Padre, no es que deja de comprar, muchas veces lo que hace es bajar el gasto promedio, digamos, el ticket promedio del Día del Padre viene bajando en los últimos años y eso hace que compras algún realito, algo muy puntual, pero no haces grandes gastos. Ayer me tocó recorrer el centro y observaba distintas situaciones, personas que llegan al lugar miran pero todavía no llevan lo que van a comprar para el Día del Padre. ¿Esto está ocurriendo? Sí, sí, suele pasar en Mendoza igual, eso es todos los días, la gente deja para el último momento y ahora con el tema de los no DNI, digamos, el no número de DNI, creemos que el sábado, el viernes y el sábado va a haber mucho movimiento. Después cada zona del centro se va acomodando para ver cómo hace para que la gente venga. Digo, nosotros acá en la zona, la gente de los comerciantes de cosas de papá hacen una feria, buscan hacer descuentos especiales específicos viernes y sábado sabiendo que son los días que la gente más sale y también es real que la gente busca mucho precio y lamentablemente tenemos que darle la vuelta para que todo rinda. ¿Y por la situación económica, efectivo o tarjeta? Mirá, nosotros vemos que si bien mucha gente busca la financiación, las 12 cuotas sin interés, hasta 18 cuotas sin interés en muchos locales, también nos pasa que encontramos muchas tarjetas que están sin límite y eso es un problema, pero sí, la gente tiende primero a la búsqueda de ganarle la inflación con una tarjeta sin interés y después si no ya se va al efectivo. Ustedes a diario miran los comercios, hablan entre comerciantes, ¿cómo está la situación respecto al cierre de comercios? ¿Notan que han cerrado muchos en el centro en este último tiempo? Sí, lamentablemente sí, desde el año pasado con la pandemia, los primeros que se cayeron fueron los que venían más al límite, pero ahora vemos mucha más preocupación en los cierres de locales. Recién hablábamos, yo soy más chico y nunca en mi vida vi la calle San Martín con locales vacíos, con locales con carteles de alquiler, esos son temas muy difíciles, el tema de los precios de los alquileres también, es un tema muy complicado que el comerciante sufre día a día. ¿Son muy elevados? Sí, y además no hay referencia, eso es un dato no menor, cada dueño local cobra lo que le parece, lo cual está bien, pero tampoco hay una referencia para discutir con los dueños de los locales. ¿Y las galerías? Las galerías de Mendoza son un desperdicio, hay galerías muy bonitas en la ciudad, podés ir al pasaje San Martín o otras galerías muy bonitas que no están coordinadas entre sí para trabajar y eso lleva a que por ahí no son tan atractivas para la visita. Bien, Juan, muchas gracias. No, por favor, gracias a ustedes. Bueno, Juan Retali es comerciante, esperan que les vaya bien este fin de semana, nosotros obviamente que también, Tano, todos quieren el regalo para el Día del Padre, lo cierto es que la economía no está del todo bien y ya lo sabemos también por el contexto de pandemia, esperemos que se pueda comprar y que los comerciantes también puedan salir adelante teniendo en cuenta esta baja de ventas que vienen teniendo, ¿no? Muy bien, Pablo, muchas gracias.